Hola amigos de 5 días, buenas noches, como cada miércoles Bill Wally y yo le traemos a ustedes Whatsapp Finanzas, que está pasando en las finanzas del país, del mundo y como influye eso aquí en el bolsillo de nosotros, en nuestro dinero, en ese que manejamos y hoy tenemos un tema que de verdad que se influye mucho en el bolsillo y es el precio de la gasolina, del gasoil o del combustible que usted eche en su carro. La verdad Bill es que la gente ha estado muy disgustada con estas dos subidas consecutivas, nada menos que de 7 pesos el galón, es mucho dinero señores, cuando vemos que nos sube porque nadie echa un galón de gasolina, más todos los costos que esto acarrea en el transporte de los productos, esto hace que suba la economía, o sea, que suban los precios de todo. Entonces quisiéramos hoy desglosar un poquito para que la gente entienda cuáles son los precios que influyen en ese costo de ese galón de gasolina que usted compra. La fórmula que tiene varios componentes, Bill la va a explicar, no tanto para que usted entienda cómo se calcula, sino para que vea cuáles son los componentes que entran. Y la verdad Bill es que incluso por WhatsApp ha estado circulando un mensaje que dice, aquí coloque lo que dice, y es que en el 2004 versus el 2015, el barril de petróleo estaba a 45 y el precio en el 2004 estaba a 93,80. Sin embargo, en el 2015 estaba a 42, o sea, más barato, y el precio estaba a 213. Esto por tomar esto que han mandado, pero la verdad es que vemos que oscila mucho y vemos que el dólar también estaba en el 2004 cuando costaba 93 a 55 y cuando costaba 213 estaba en 45. O sea que el precio de la gasolina, por decir el del gasoil o el que fuera, pues oscila muchas veces sin tener muy en cuenta estos factores que son los que componen la fórmula. No sé cuál es tu opinión, Bill. Mira, no, hay que entender la fórmula y hay que entender varias cosas. Primero, que el precio que tenemos acceso, la mayoría de la gente, es lo que vemos Bloomberg o lo que vemos en las cotizaciones en los mercados de productos. Sea Nimex, que es el mercado de Nueva York, o puede ser el Chicago, que son los dos principales de esta zona. También está Londres, pero ahí aplica el precio del petróleo Brent, que es del Mar del Norte, que es el más universal. Aquí en los mercados americanos se estila, calcula lo sobre el precio del liviano de Texas. Yo quisiera después que tú explicara los tipos de petróleo. Pero bueno, el hecho es, eso vamos a tener que llevar a otro programa, el hecho es el siguiente. Vamos a ver algunos elementos de esto del petróleo. Los cálculos de precios de petróleo aquí se fundamentan en datos anteriores, es decir, precios martes, martes en el mercado, cierre martes, y entran en vigencia el siguiente, a partir del siguiente sábado. Es decir, son precios calculados sobre una serie de componentes que veremos ahora, pero además es retroactivo a una fecha, o sea que viene del pasado y se lleva al futuro. No es el precio virtual, no es el precio instantáneo. No es el precio de facturación. Y puede haber diferencia en el precio del petróleo cotizado, y las hay muchas veces, entre el martes y el viernes, que es cuando se anuncia esto, y el sábado cuando entra en vigencia. Claro, puede ser favorable o desfavorable al precio, puede bajar o puede subir. Vamos a ver lo siguiente, contando con que es el martes, pero vamos a ver lo siguiente. El barril de crudo de petróleo se compone de 42 galones. Hay que entender de 42 galones, cuando se abra el precio, por ejemplo, hoy, esta mañana, estaba el de Texas a unos 48 dólares, por encima de los 48 dólares el barril, hablamos de un barril de 42 galones. De ese barril de 42 galones, se producen entre 19 y 20 galones de gasolina. O sea que lo otro se desperdicia, o se saca otro producto. No, lo otro son residuos. Quiere decir que se produce un 46% del producto, los otros van, por ejemplo, a destilado, porque son todo resto de destilado, residuo, el fuel oil sale de ahí porque son residuos, ¿no? El AFTUR, esto, por ejemplo, el combustible para aviones de protección. O sea que de un galón, de un barril de petróleo sale al mismo tiempo. AFTUR sale gasolina y sale gasolina. Se usa, pero obviamente son residuos. Lo que se busca es la gasolina, que en este caso se produce 46, pero hay una pérdida en cuanto al combustible de eso. Pasa, por ejemplo, en todos los destilados, porque esto es un proceso de destilación, en todos los destilados, por ejemplo, la bebida alcohólica, siempre hay ese componente de residuo y siempre hay una pérdida en el proceso de la destilación. O sea que una cosa es la pérdida y otra cosa es el residuo que se aprovecha en otro derivado. No necesariamente que el resto de galones aparecen en eso, pero se utiliza para eso. Ahora bien, la gasolina es lo más refinado, es lo más puro, por eso se llama producto blanco. El fuel oil es oscuro, tiende a ser oscuro. Entonces, tenemos ese componente. Empecemos por ahí, es decir, que cuando vemos eso, hay que considerar que si vemos el precio del barril, también hay que ver qué es lo que sale en gasolina de ese barril. Y hay un proceso que tiene un costo, obviamente. Ahora, cuando hablamos de qué precio aquí se va a utilizar como base para establecer el costo básico del producto, nos vamos al precio PLAT. PLAT, P-L-A-T-T, es una institución, una empresa que se dedica a noticias y alerta del mercado en tiempo virtual, el mercado petrolero en tiempo. Es una información de toda la industria energética, es reconocida mundialmente, es global. Y, por supuesto, lo que hace es operaciones, analiza las operaciones concretas, cierre de compra y venta, productos entregados, etcétera, y el costo correspondiente de esos productos, por lo menos unas 200 transacciones de esa índole mundialmente. O sea, de todos los productos, de commodities, etcétera. Pero en caso específicamente en petróleo. Ah, en petróleo, específicamente. En petróleo, o sea, en energía, producto energético, pues es gas natural, fuera. Se considera, es confiable, es una confiabilidad comprobada, es un ente de referencia fundamental para eso y República Dominicana optó por escoger a PLAT. Es decir, no necesariamente PLAT te va a decir qué precio hay en los mercados. Los mercados pueden ser futuros. Cuando tú entras en Bloomberg, tú tienes, por ejemplo, el precio del petróleo entrega diciembre. O el precio de gasolina entrega en octubre. Tú lo que estás pagando para fijar un precio a esa fecha. Pero también desde el actual. Bueno, tú puedes irte a spot en ese momento. Pero spot es una cosa que parece mentira, que investigamos menos, ¿no? Así que lo que tenemos comúnmente... Porque nos interesa más la tendencia. Porque el negocio, el comercio es mayormente futurista. Nosotros deberíamos comprar aquí estos productos futuristas porque cuando menos podemos establecer el precio. Y si tenemos una tendencia a la baja, nosotros podríamos tener opciones. No necesariamente control. Una opción es que tú pagas una prima de un porcentaje muy bajo, con lo cual tú tienes la opción de comprarlo en esa fecha, al precio que se determine hoy. Tú puedes comprarlo o puedes dejar pasar porque el precio está más bajo en el mercado y lo que te ha costado es una prima de seguro, que no es gran cosa. Pero cuando menos tú te aseguras que el precio lo puedes fijar de antemano y eso ayuda. Si nosotros recurrimos, como es evidente que estamos haciendo, al mercado spot, el problema es que al ir al mercado spot... Y explícalo de nuevo que es el que es en el momento. El que es en el momento, es el instante. Y aquí equivale a un spot en el sentido de que es el cierre, de acuerdo a Plat, del martes. Quiere decir que ese es el momento, el precio momento, no es entrega futura. Tú en entrega futura, obviamente, tiene un costo por el contrato, pero cuando menos te asegura un precio sobre el cual tú puedes basar tus costos y programar a mediana y larga. Planificarte. Y planifica, es decir, pero en el sistema que tenemos, evidentemente, como es un mercado spot de cortoplacista, de inmediatista, entonces los cálculos de Plat se prestan a eso, son mucho más apropiados. Entonces, ahora, encima de eso, que ya tenemos esa base, vámonos a otros elementos. Aquí existe una fórmula que se llama precios de paridad de importación de los derivados de petróleo, PPI. Y ese PPI conlleva varios factores. Primero está el producto FOB. El producto FOB es a bordo de un buque sin pagar, puesto en el buque, sin pagar el transporte ni seguro. O sea, puesto ahí, ¿qué costo tiene? Es decir, no es el costo de la refinería, no es el costo de donde se depositan los inventarios para las ventas, sino qué precio tiene puesto a bordo del barco. A partir de ahí hay que pagar otros costos, como veremos más adelante. La composición empieza por ahí. El producto equivale a ese costo más el valor del flete, más el valor del seguro. Eso hay que incorporarlo a esos dos para tú determinar qué te va a costar el producto puesto aquí, en el muelle. Donde te cuesta... Están haciendo señas, vamos a una plaza y volvemos con esos tres elementos que es lo que estamos buscando. Volvemos. ¡Gracias! 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 Para que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Crecer, crecer, crecer. Crecer, crecer, crecer. Esta familia ha sabido crecer. Y junto a Mílex han podido ver que todos juntos lo podemos hacer. Hacer crecer. En Mílex somos parte de una historia que sigue creciendo desde hace 60 años. Y junto a tu familia, la nuestra se hace más grande. República Dominicana, crece con Mílex. ¿Sabías que en la República Dominicana existe un mercado de valores donde participan inversionistas que demandan y ofertan acciones, bonos, cuotas de fondos de inversión, valores de fideicomiso, valores titularizados? ¡Conócelo! La Superintendencia de Valores lo regula, supervisa y promueve, con información oportuna, veraz, transparencia y protección al inversionista para contribuir al avance socioeconómico del país. El mercado de valores lo integran la Bolsa de Valores, Bolsa de Productos, Depósito de Valores, Puestos de Bolsa, Administradoras de Fondos de Inversión, Compañías titularizadoras y sociedades fiduciarias. ¡Haz tu mejor elección! Más información en nuestra página web y redes sociales. Campaña de educación y protección al inversionista de la Superintendencia de Valores de la República Dominicana. ¡Haz tu mejor elección! ¡Haz tu mejor elección! ¡Haz tu mejor elección! Una vez tenemos el petróleo puesto en el muelle de aquí, como tú has explicado Bill, con el costo FOB puesto en el barco, flete y seguro, vamos a ver qué otros costos se incorporan. Está bien. Hay que tomar en consideración lo siguiente. PLAT es muy preciso y por consiguiente ellos en ese precio del martes te pueden decir qué costo tiene ese flete en buques, por ejemplo, de 30.000 toneladas o de 70.000 toneladas. Ellos establecen que eso se transporta mínimo en buques de un tamaño bastante grande para que sea rentable. Y son buques preparados para eso. Entonces ellos te dicen el costo basado en este tipo de buques. O sea, no un buque más pequeño que te traiga una cantidad limitada. Y nosotros lo traemos en buques así, en los grandes. Sí, eso es lo usual. Eso es lo usual en un mercado internacional porque eso es lo que le hace menos costoso. O sea que es lo más práctico. Vamos a partir de ahí porque... O sea que tenemos que importar una cantidad mínima de petróleo, por supuesto. Claro que sí. Para que sea rentable. Claro que sí. El seguro marítimo, por ejemplo, que está incorporado, se aplica a los embarques anuales. Y es el valor promedio que resulte por cada producto de las cotizaciones para un periodo de 12 meses. O sea que no se hace un cálculo específicamente sobre ese embarque. Lo mismo que PLAT tampoco. PLAT te dice transporte en este vehículo, tú puedes llevar un barco más grande, un barco más pequeño. Pero sobre este término, porque todo tiene que estar preciso. O sea, tú tienes que decir que tú has un periodo de 12 años, el seguro, un promedio. Y eso es lo que se calcula. O sea, fíjate... Es un promedio. Un promedio. El seguro es un promedio. Pero yo te digo que es muy difícil precisar cuando tú una cotización en un mercado de productos y decir subió o bajó y a mí no me está representando y no es proporcional ni nada de eso. Pero si empezamos a ver ya estos elementos técnicos que se deben solamente al origen, al valor del producto, de la materia prima y luego la llegada al país, tú te das cuenta de que hay una serie de variables que es muy difícil, por ejemplo, que tú puedas reflejarla en el mercado de productos que es el valor del producto. Sin embargo, Bill, tampoco es tanta la diferencia porque ya si hay una media, no creo que la oxidación sea tanta. No, pero en el seguro tienen que ponerlo así. No es tanto, pero no es preciso. O sea, es muy difícil ser preciso cuando tú buscas unos datos del pasado y lo aplicas. Si yo, por ejemplo, ¿qué pasó con el combustible? El sábado, yo veo el viernes, por ejemplo, ¿cómo cerró el mercado de combustible? Yo veo que ha bajado dos dólares el barril y yo veo, sin embargo, que el petróleo nuestro, aquí el combustible, está subiendo. Ha subido, como ha pasado. Ha pasado, entonces yo puedo decir, espérate un momentico, eso no tiene sentido. Pero yo me estoy fijando en dos cosas que no son comparables y, en segundo, no estoy tomando en consideración las variables que hay. Si tú te vas al mercado de estos productos, mercado de productos, por ejemplo, Bloomberg, tú tienes el precio del crudo, pero también tienes el precio de la gasolina. Y hay veces que la gasolina sube y el crudo baja. Y a veces, porque eso depende de los inventarios de crudo que haga, de la demanda sobre la gasolina, en fin. Hay una serie de elementos, así que no necesariamente en el mismo mercado de Estados Unidos, que es productor y consumidor, obviamente, no necesariamente el valor del crudo va acorde al precio de la gasolina. Eso sin entrar en impuestos. Estamos hablando del precio masivo, bulk, en los mercados de valores. O sea, y otra cosa es que la gasolina ahora mismo, en los mercados futuros, entrega en octubre, mientras que el petróleo, estamos hablando de entrega en diciembre. Ni siquiera son los mismos periodos. Y esos periodos representan, primero, una variable en el potencial de precios, y segundo, también en tasas de interés, en muchísimos elementos que inciden. Consumo, oferta, demanda, en fin. Por eso es un mercado muy, muy ágil, muy variable, y por consiguiente que tiene mucho cuidado cuando se está comparando. Ahora bien, aparte de eso, están los costos bancarios. Y en los costos bancarios están... Que ya son internos, por supuesto. Claro. La comisión bancaria en consideración para la fijación de parámetros será dispuesta por el Banco Central para cada semana. Esa incidencia, obviamente, la comisión bancaria será incorporada a fórmula de fecha de entrega, de vigencia, etc. Incluye eso la tasa de cambio. Claro. Es decir, hay una tasa de cambio, uno puede decir, yo lo tengo que hacer al martes, no puedo esperar al viernes. ¿Cómo está la tasa de cambio? Nosotros, nuestro mercado, hay veces que el peso se ha quedado un poco estable, y otras veces, como muy recientemente, vemos que el peso, hay una tendencia a acelerar su depreciación. El peso siempre ha ido en la misma dirección, excepto en casos muy especiales, como no hace mucho, que al el Banco Central inyectar en la economía 20 mil millones, y el Estado en proyecto, pues evidentemente hace que al venir ese dinero al mercado, afecte esa dirección de la devaluación, la depreciación. Pero, de hecho, por lo regular, el peso en periodos normales tiende a ir depreciándose. Lo que sí hay que tomar en consideración es la velocidad de esa depreciación. Respecto a la inflación. El precio de inflación, efecto de políticas monetarias. Por consiguiente, y oferta y demanda. ¿Sabes que hay veces que es cacer de dólar, la... Claro, claro. Y por eso las inyecciones. Pero hay que tomar eso en cuenta. También está el gasto de transferencia y aperturas de cartas de crédito, porque eso se compra en base a cartas de crédito. Entonces, hay comisión sobre eso, hay gastos sobre eso. La carta de crédito lo que hace es garantizar el pago fuera. Se hace a través de una institución bancaria, que la institución bancaria dice, cuando me presente el banco en el exterior, lo hace un banco aquí que busca un corresponsal en el exterior, emite la carta de crédito aquí, el corresponsal responde a esa carta de crédito, y la carta de crédito dice, cuando usted me presente evidencia de ese FOB, tal tipo de producto de tales características, a bordo de un buque tal en tal punto, se le da... Yo le garantizo... Eso es parte de los gastos bancarios, Bill. Sí, es parte, lo dice, es parte de los bancos bancarios. O sea, no estamos hablando de otras cosas. Pueden haber otros costos, ¿no? Parámetros de referencia, el promedio ponderado de cotizaciones sometidas por las terminales, las terminales de llegada, de embarque, en fin, todo eso. Gasto de administración de la ley, un elemento de costo local, se le agrega una fórmula, en fin, pero eso es... Eso no es gran cosa, de todas maneras. Luego tenemos cargo por manejo de terminal, igualmente. Eso tiene un desembarque, eso viene en bulk, eso tiene que ser transportado por tuberías, por sistema, por transporte de camiones, etcétera, a donde se va a procesar, si es la refinería para procesarla, o donde se van a depositar para ir ya directamente al consumo. O el consumo que puede ser inclusive hasta las plantas de energía eléctrica, obviamente, eso lo sabemos, ¿no? O sea, que hay todos estos gastos que lo ponen, ¿no? Una serie de gastos detallados, todo está detallado. Vamos a la pausa, Bill. Sí, vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Y volvemos con estas explicaciones interesantísimas. Sí, porque sigo las notas. Volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Conócelo! La Superintendencia de Valores lo regula, supervisa y promueve con información oportuna, verás, transparencia y protección al inversionista para contribuir al avance socioeconómico del país. El mercado de valores lo integran la Bolsa de Valores, Bolsa de Productos, Depósito de Valores, Puestos de Bolsa, Administradoras de Fondos de Inversión, Compañías Titularizadoras y Sociedades Fiduciarias. Haz tu mejor elección. Más información en nuestra página web y redes sociales. Campaña de educación y protección al inversionista de la Superintendencia de Valores de la República Dominicana. En Mílex somos parte de una historia que sigue creciendo desde hace 60 años y junto a tu familia la nuestra se hace más grande. República Dominicana crece con Mílex. Bueno, explicamos hoy el costo, ¿de dónde sale el costo de la gasolina, del gaso y de otros derivados del petróleo? Bill nos explicaba todos los componentes de la fórmula y también al final quiero que tú expliques, Bill, cuánto compramos refinado y cuánto compramos crudo. Bueno, eso es más sobre consumo. Pero, en fin, sabemos que la tasa de cambio es para aquellos gastos en dólares que por lo regular es el flete y el producto per se, la materia prima. En fin, también se consideran en todos estos gastos fuerza mayor, por ejemplo, un huracán que el buque no pueda llegar, que tenga que ser desviado, que tenga que esperar fuera porque los buques cobran, obviamente, por todo eso extra. El seguro puede aumentar si la situación puede cambiar, es de peligro. puede haber fuerza mayor porque pasa un huracán como Irma y daña las facilidades portuarias o la parte de almacenaje. En fin, todos esos gastos no están calculados precisamente, pero están tomados en consideración en la fórmula. Hasta ahí vamos bien. Ahora, donde viene el otro es los llamativos impuestos. ¿Qué es lo que la gente la desespera más? El combustible está sujeto al ITEVIS, el 18, está sujeto al selectivo, al consumo, está sujeto a un 2 pesos de un impuesto muy específico para mejorar, es el que muchos cuestionan, para mejorar el transporte público. Entonces, obviamente, eso de pagar por cada galón de gasolina 2 pesos para mejorar el transporte público fue muy bien, en fin, bien acogido en el sentido de que, sí, tenía sentido los pesitos que pagamos por galón para mejorar ese transporte público que todos nos quejamos que es muy deficiente. Pero, sin embargo, no hemos visto ninguna mejora en esos sentidos y por consiguiente, lo peor que puede hacer un gobierno es estipular con precisión a dónde va dirigido ese comportamiento. Eso lo obliga después a decir qué porcentaje que se cobró por este concepto son estos dos y dónde fueron estos dos. Eso le crea una situación que da la impresión que es más bien un elemento político que todo el mundo está de acuerdo, que se justifica, pero en realidad es muy difícil de controlar y no tiene sentido. Si tú me dices voy a aumentar el impuesto y una parte vaya a esto, bueno, pues entonces ponle. Yo lo que quiero ver son los resultados. Pero si tú me dices dos pesos para esto y yo de antemano sé que eso va a ser difícil de controlar y que posiblemente no llegue y si llegue habría que calcular qué impacto puedo obtener, a dónde es que va dirigido en el transporte público, si a la señalización de carretera, a renovar los vehículos que de todas maneras son mayormente del sector privado. O sea, ¿qué es lo que hay? Y por eso hay mucho cuidado. En todo esto, cuando hablamos de precios y tal vez la comparación no sea la más acertada porque estos son fórmulas complejas que no todo el mundo tiene a su alcance todos los detalles, pero de hecho hay un elemento, hay una desconfianza siempre hacia los impuestos y hay una desconfianza muy generalizada hacia los gobiernos en todas partes del mundo. Y a la vez esa desconfianza y por supuesto a nadie le gusta pagar impuestos, entonces cada vez que hay una diferencia o algo que de acuerdo a nuestro entender no se justifica por estos conceptos como es el precio del combustible, inmediatamente saltamos porque aquí están haciendo una maniobra porque puede ser que la fórmula que se lleve no sea la más acertada, es muy compleja, es posible que se pueda simplificar, yo no voy a entrar en eso porque no la he estudiado hasta ese punto ni he visto alternativas, pero de todas maneras lo que sí tenemos que entender en principio son todo lo que compone la parte de impuesto por ejemplo la gasolina premium, la parte de impuesto es el mayor costo que tiene el galón de gasolina, es decir que eso puede representar eso puede presuntar más de un 50%, quiere decir que eso, claro, si hablamos de gasolina premium la asociamos inmediatamente con los carros nuevos, carros de lujo, carros de acto, y en realidad no es así, no necesariamente es así, no, obviamente no, pero mira, vamos hablando, yo tengo unos datos, del año 14, a mí no me gusta tener datos tan viejos porque yo en el 14 aún no había nacido, no, perdón, yo estoy hablando 2014, me fui al siglo XX, pero en fin, el 14, para darte una idea, hay un elemento en la gasolina que no debemos olvidar que son los subsidios, hay mucho combustible, no solamente gasolina, gas natural, subsidio grande, para darte una idea, lo que recibió de los hidrocarburos el Estado en el año 14 por concepto de impuesto de la gasolina fueron 45 mil millones de pesos, o sea, mil millones de dólares, razonable, razonable y no razonable, porque eso habría que calzarlo con el consumo, y ahí tenemos otra dicotomía, pero por ejemplo, hay 45 mil que se recibió y hubo 23 mil de subsidios que el gobierno no recibió, o sea, más los, no que eso estaban dentro de los 45 mil, no, no, eso por encima, quiere decir que se cobró, el gobierno recibió dos terceras partes de lo que tenía que haber recibido si no hubiera subsidio, ahora, ¿quién se beneficia de subsidio? Lo otro, por consiguiente, tenemos que ver eso y se ha dicho que en una reforma fiscal una de las primeras cosas que hay que ver es este subsidio se justifica o no, y aquí estamos viendo que es enorme, y aquí es enorme, son, óyeme, estamos hablando de un millón, vamos a poner mil millones de dólares y 500 millones de dólares adicionales se pierden, que eso tendría un impacto tal vez social, o en rebajar el costo porque estamos pagando, ¿qué pagamos? Más del 50% de impuestos, es demasiado. De cada tres, dos pagamos el combustible y uno se lo queda gratis. Fácilmente con eso, es decir, que si fundamentamos un argumento preciso, eso, tenemos este elemento que la verdad llama la atención. Ahora, vámonos a los Estados Unidos y aquí, el precio del combustible hoy, miércoles, en República Dominicana, la gasolina, vamos a hablar de gasolina premium, gasolina regular, cuando hablamos de Estados Unidos, Canadá, la gasolina es por octanaje, no dice premium irregular, sino alto octanaje te dice 90, 95 octanaje, más alto 96, 94, 90, hay como tres tipos de octanaje, no es premium irregular porque eso no te dice absolutamente nada, te tiene que indicar qué octanaje y la diferencia entre el premium irregular es el octanaje, los carros modernos de alta potencia, necesitan un portanaje, bueno, vamos a poner la gasolina premium aquí por ponerle un caso, está en 221,80, 221 pesos con 80, el galón de gasolina en la costa este de Estados Unidos estaba en 2 dólares con 68 centavos, y acuérdate que ahora ha subido, es el precio más alto en los últimos tiempos, sí, sí, no está subido, pero vamos a ponerlo, estamos poniendo, eso equivale a 128 pesos, quiere decir que tenemos una gasolina que aquí que estamos pagando más de 100 pesos por encima de lo que se paga en Estados Unidos, pero mucho más, 100 pesos, vamos a ponerlo, la diferencia para el argumento anterior, la diferencia entre lo que el precio de gasolina en Nimex, en el mercado de productos de Nueva York, hoy, al precio de gasolina de venta al público, allí está en el mercado de valores, 1.66 el galón, recuerda que ese galón se produce solamente un 46%, y 1.66 y sin embargo se vende al público un dólar por encima, o sea, 47, 48 pesos por encima, quiere decir que el precio realmente por encima de lo que está en los mercados de valores es un 38% nada más, aquí sin embargo el impacto del impuesto es bastante elevado, ahora, puede ser que hay una política evidentemente del gobierno de tratar de reducir por la vía de impuestos elevados el consumo de gasolina, el gobierno se ha beneficiado en el sentido de que han bajado el impacto en las importaciones, el costo de las importaciones debido a la baja en el precio de gasolina en los últimos tiempos, pero a la vez sí entiendo que el gobierno quiera desestimar el uso, pero el gobierno debe de pensar también que para hacer eso debe de tener un transporte público que sea eficiente. yo no creo que eso sea parte porque incluso el gobierno mismo se... Sí, una excusa, pero realmente si queremos reducir esto tenemos que irnos a un transporte público mucho más complicado. Lo otro que el país tiene que pensar es que, por ejemplo, en Gran Bretaña y en Francia ya para el 2040 no van a haber vehículos aceptados que tengan, que consuman hidrocarburos y en China se habla de eso pero no se ha puesto fecha es decir, que ya empezamos hay una política con fecha establecida para eso. Aquí tenemos que pensar nosotros que dependemos mucho del gasoil, del diésel que es uno de los productos que más contamina al medio ambiente y obviamente a medida que la industria mundial vaya cambiando el costo de esos vehículos que serán minoritarios será mucho mayor. porque ya no es el común entonces eso se irá reduciendo a un punto a través de los años que nosotros aunque parezca que 25 años no es nada eso decía Gardel pero de todas maneras como está el mundo hoy se pasa muy rápido entonces todo eso debe de entrar en la ecuación de una política coherente coordinada de los productos de Ocaduro no creo que hemos no hemos dado suficientes detalles porque habría que tener imágenes habría que tener más tiempo pero lo que sí queremos cuando menos darle énfasis señores no miramos manzanas con con lechosas y peras con lechosas y peras son cosas diferentes tengamos la información lo más completa posible entendamos cómo funcionan estos precios estos mercados qué se incorporan a los precios para determinar cómo es segundo no olvidemos que el ITEVIS y el impuesto selectivo al consumo incluye unos gastos de transporte de seguro de una serie de cosas que no es solamente el producto del crudo incluye todo ese proceso entonces hay un costo adicional por eso por eso los impuestos son tan elevados también no solamente el monto el porcentaje sino que incluyen una serie de gastos que son ajeno aunque no los encontramos muy exagerados muy exagerados lo otro que debo ya porque sé que nos están haciendo señas la pregunta que tú dijiste que no la respondí la capacidad de la refinería de petróleo dominicana son de 30 a 33 mil barriles diarios no sé exactamente qué productos son los que están refinando si es mayormente diésel que posiblemente lo sea y aquí se consumen se estima entre 150 a 150 mil 55 mil barriles diarios de hidrocarburos eso puede incluir gas natural lo que sea quiere decir pero hidrocarburos en términos generales quiere decir que nosotros tenemos solamente aquí por decir un 20% que se refina qué ventaja tenemos en refinar ese 20% a traer los productos refinados habría que verlo francamente habría que verlo hasta qué punto porque hay un costo de refinación aquí que posiblemente sea más elevado que el consumo y trae el producto el producto bruto del crudo para refinarlo aquí habrá que ver hasta dónde eso es rentable hasta dónde eso es rentable dado que si fuera un porcentaje muy alto de consumo podría decir ok pero no es así eso es parte porque esa política fue diferente en la época que se hizo esa refinería que fue la Shell a hoy así que todo eso hay que pensarlo cuando decimos interesantísimo Bill interesantísimo claro que está caro que está barato que se cobra mucho son muchos los factores que inciden en este precio el impuesto es alto eso te iba a decir eso no quita que el impuesto es altísimo y como hemos dicho es más de un 50% del precio del producto tanto de la gasolina como del gasoil y de todos los demás del precio al público del precio al público por supuesto exacto que también las gasolineras se quedan con una parte importante claro pequeña no pero no es su volumen porque esto está regulado no es un mercado abierto tampoco es verdad señores se nos acabó el tiempo pero que interesante conocer cómo afecta el precio del crudo y cuáles son estos factores que inciden en lo que nos llega a nosotros cuando sacamos del bolsillo o la tarjetita de crédito que tenemos que pagarla todos los meses que no se les vaya a olvidar porque ahí sí que son caribes los intereses señores buenas noches y será hasta mañana muchas gracias CC por Antarctica Films Argentina